Vamos a recibir a los número uno, Sabrina Kogut y Nadia Blanco, de 18 y 20 años. Hola, chicas. Sabrina de Lomas de Zamora y Nadia de Chacabuco. Bailan una cosa, aman a Janet Jackson. Sí, ni hablar, y Michael más todavía. Y Michael más, es lo más. Sí, los genios. Mi amor, son admiradoras de Michael Jackson, se conocieron en Mar del Plata el verano pasado, están buscando su gran oportunidad, su sueño es bailar con Janet Jackson. ¿Y dónde se conocieron? Bailando en la calle. Ah, claro. En las rondas que se hacen en la calle. Así solas estaban, teque, 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 teque. ¿Y quién se acercó a quién? Ellos de amigos se acercaron. ¿Y ahí formaron un dúo? Claro. Maravilloso. Bueno, me encanta. ¡Mucha suerte, chicas! ¡Sabrina y Nadia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Han sido los participantes número uno!